Considerad vuestros orígenes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y la sabiduría. Dante Alighieri. ¿Alguna vez te has sentido en tu vida como atrapado en una zona gris? ¿Sientes que tu vida no es un infierno, pero tampoco es el paraíso? ¿No vives una vida muy lúgubre, desesperada, miserable? Sin embargo, ¿sabes que podría ser mejor, que debería haber algo más, más alegría, más encanto con tu vida? Pues bien, agárrate fuerte porque vamos a hablar de esa zona gris de la vida. Vamos a hablar de la Divina Comedia, específicamente de la parte central, de la parte de la mitad de la Divina Comedia, que habla sobre el purgatorio. Ya hace un tiempo hablamos sobre la primera parte, el infierno, que puedes encontrar los videos por aquí. Pues muy bien, hoy vamos a hablar del purgatorio, de esa parte donde no estás en el infierno, pero tampoco estás en el paraíso. Y más importante aún, como vamos a ver enseguida, esto no se trata de lo que le pasa a las almas una vez morimos, sino se trata de lo que le pasa a tu espíritu mientras vives. Así que las lecciones de hoy no son para aplicarlas en la muerte, en el más allá, sino en el más acá, para que puedas vivir mucho mejor, para que puedas entrar en el paraíso terrenal y vivir una vida extraordinaria. Porque, escúchame bien, tú que eres filósofo, no naciste para vivir. No, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues muy bien, antes de seguir me gustaría señalar que vamos a hablar de una obra comentada acerca de la Divina Comedia. Yo tengo de la Divina Comedia una edición que más o menos son como 300 páginas. Pero resulta que hace poco salió una edición comentada que consta de tres libros. La Divina Comedia, como lo dijimos antes, está compuesta de tres partes. El infierno, el purgatorio y el cielo. Pues bien, esta edición comentada que ha salido tiene un libro para cada parte. Y cada libro tiene más o menos 400 páginas. Esto nos da una idea de la profundidad, de la dimensión de esta estupenda obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Que, para interpretarla, se han hecho tres libros que suman más o menos 1.200 páginas cuando el libro original no llega a las 300. Y es que, efectivamente, La Divina Comedia es una de las grandes obras maestras, no solo de la poesía, sino de la filosofía. Y tan grande, tan profundo es su impacto que hay, académicos, profesores universitarios, cuyo principal tema de estudio es La Divina Comedia. Personas que han dedicado décadas de su vida a escudriñar, a intentar entender mejor esta magnífica obra. Y uno de esos académicos es Franco Nembrini, quien escribió la serie de libros de la que estamos hablando. Así que, ya sabemos que La Divina Comedia es un libro potentísimo que tiene un mensaje extraordinario. Porque lo más importante de La Divina Comedia no es la belleza de sus versos, porque es un libro de poesía, sino el mensaje que tiene. Y, ¿cuál fue el principal objetivo de Dante Alighieri con La Divina Comedia? Pues miremos. Esta es la finalidad del poema, declarada abiertamente por Dante. Ayudar a los hombres a ser un poco más verdaderos, un poco más felices, un poco más humanos. Pues sí, el objetivo de La Divina Comedia es ayudarnos a vivir bien. Aunque usa las metáforas de lo que pasa con las almas una vez nos morimos, la idea es que esas enseñanzas son aplicables en el más acá. Son enseñanzas que debemos poner en práctica para vivir la mejor vida posible aquí, para que podamos nosotros hacer de nuestra vida el paraíso terrenal. Que vivamos siempre como si estuviéramos en el Jardín del Edén. Y, como lo dije anteriormente, ya habíamos hablado de el infierno. Y la estructura del infierno, como vemos en esta gráfica, es diferente. Es una estructura de una pirámide invertida. Y en la parte superficial, en la parte que está más arriba, pues son los pecados que son menos graves. Y a medida que vamos descendiendo, pues los pecados se van haciendo cada vez más graves y los sufrimientos son peores. Y esta realmente es una metáfora de la vida. Hay pecados que nos causan cierto sufrimiento, pero cuanto más nos vamos degenerando, cuanto más vamos abrazando la maldad, el vicio, el pecado, más nos vamos hundiendo. Y entonces lo que vemos es que esa es la estructura del infierno. Por el contrario, el purgatorio tiene una estructura de pirámide que es ascendente. Y esto simboliza que hay pecados que son más graves, pero que a medida que vamos ascendiendo, vamos purificándonos. Y luego podemos entrar al Jardín del Edén. Es el paso hacia el paraíso. Entonces las estructuras son diferentes. ¿Pero qué es el purgatorio exactamente? El purgatorio es el tiempo del trabajo y el sacrificio necesarios para forjar una nueva personalidad. Día tras día, poco a poco, cayendo y levantándose de nuevo, retomando el camino una y otra vez, contando con el tiempo y la paciencia, surge esa personalidad nueva. No porque la meta sea buena, el camino resulta menos fatigoso y dramático. Pues muy bien, como lo hemos dicho, esto no se trata de cosas que pasan una vez nos morimos, sino se trata de nuestra experiencia de vida. Entonces hemos dicho que en el infierno están las almas que, o las personas, o los espíritus que están en el pecado. Y una cosa muy particular del infierno es que en el infierno de Dante no transcurre el tiempo, no se hace referencia al tiempo. Por el contrario, en el purgatorio sí vemos que Dante hace referencia al tiempo, es decir, nos dice que está de día, luego que se hace de noche, que se duerme, que se despiertan. ¿Y a qué se refiere esta simbología? Pues bien, cuando tú vives en el infierno, en el infierno es cuando tú estás pecando, pero pecando y que no tienes intenciones de cambiar, sino que consideras que esa es la vida que se debe vivir. Uno de los pecados es la lujuria, por ejemplo. Entonces el lujurioso que sigue dándole importancia a la lujuria y que quiere vivir en la lujuria, que no quiere cambiar, que por la lujuria es capaz de ser infiel, de mentir, de todas esas cosas, y que no tiene intenciones de cambio, pues vive en el infierno. Y no transcurre el tiempo porque él vive ahí atrapado como en un círculo vicioso del cual no quiere salir. Por el contrario, en el purgatorio hay día, noche y va transcurriendo el tiempo. Y es porque resulta que el tiempo juega un papel clave en nuestra recuperación. Cuando nosotros decidimos cambiar, y esa es la clave del purgatorio, podemos estar, por ejemplo, inmersos en el vicio, en la mala conducta, en el pecado, pero llega un momento en que decimos, esto por aquí no es, resulta que he vivido de esta manera y no soy feliz, no me siento bien, voy a cambiar, voy a cambiar ese comportamiento, me arrepiento de haber sido mentiroso, de haber sido un avaro, me arrepiento de haberme aprovechado de las demás personas, cosas de esas. Entonces, tú haces el propósito de cambiar, te arrepientes de la vida que querías llevar, pero resulta que esto del cambio no es algo automático que digas, ah, ya voy a cambiar y ya está. No, resulta que tú tienes unos comportamientos, unos hábitos que están arraigados dentro de ti y que cambiarlos es difícil y por eso necesitas tiempo, tiempo y paciencia para ir transformándote. Por eso, cuando Nembrini hace la definición del purgatorio, dice que es el tiempo que transcurre entre caídas, levantadas, entre un paso y otro para forjar una nueva personalidad, para convertirnos en personas diferentes, mucho más virtuosas. Ahora bien, nos dicen también en la Divina Comedia cuál es el pecado que da origen a los demás pecados, cuál es el pecado que fomenta el resto de pecados. Miremos entonces qué nos dice. ¿Cuál es el gran pecado, origen de todos los demás? El orgullo. ¿De dónde nace el orgullo? De estar excesivamente centrado en uno mismo. Cuando nosotros hablamos de una persona que está excesivamente centrada en sí mismo, ¿de qué hablamos? De una persona egocéntrica. Y es que el orgullo nace del ego. El ego es una entidad mental. El ego no eres tú. Es como un ser mental que habita dentro de ti y que es el encargado de todas esas partes negativas del ser humano. Por eso el ego es nuestro enemigo. Hay personas que dicen que no, que el ego es necesario porque nos ayuda a querernos. No, nada de lo que hace el ego es necesario. Es decir, tú puedes lograr las mismas cosas a las que te impulsa el ego sin necesidad de ego. Muchas personas quieren mejorar solo porque, para que los otros los admiren. Pero tú puedes querer mejorar sin necesidad de estar pensando en que los otros te admiren. Porque, ¿cuál es la función, el principal objetivo del ego? Que las otras personas nos miren con ojos positivos. Entonces, el ego es el que nos hace generar ese orgullo de querer la mejor ropa, de querer los mejores autos, de tener el último teléfono, de tener más seguidores, de no sé qué y no sé cuánto. El ego es el que nos invita a ese orgullo de querer más, 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 más. Y ese es el origen de casi todos los pecados o de todos los pecados. Por eso es la base. Ahora bien, el orgullo no es el pecado más común. ¿Cuál es el más común, según Dante? La codicia es el pecado más duro de vencer, el más extendido de los vicios humanos. No es el más grave, pero, sin embargo, es el que más estragos hace en la convivencia humana. Porque la codicia, tal como la entiende Dante, no es sólo la avidez de dinero, sino también el ansia de prestigio, de honores, de poseer bienes para sentirnos ricos en cualquier sentido. Por eso es el peor enemigo de cualquier convivencia ordenada. Pues sí, resulta que la codicia, si yo quiero para mí, para mí, para mí, y mi vecino también quiere para él, para él, para él, y mi otro vecino quiere para él, para él, para él, pues es difícil que tengamos una convivencia ordenada, porque cada uno está intentando acaparar más y más recursos para sí mismo. Entonces, la codicia, esas ansias, no sólo de dinero, sino de reconocimiento, de poder, de lujo, de experiencias, es el pecado más extendido y el que más interfiere con la convivencia humana. Y el problema más grave es que muchas personas, para satisfacer esa codicia, están dispuestas a cometer delitos, pecados, aprovecharse de los demás. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos eso? Cuando obramos mal para satisfacer nuestra codicia. Que vendemos nuestra alma, que perjudicamos nuestra alma. Por eso, Jesús afirmó, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y esto mismo que nos dice Jesús, era también lo que nos decían, por ejemplo, los estoicos. Para los estoicos, ¿qué era lo más importante de la vida? La virtud. ¿Y por qué la virtud era lo más importante? Porque los estoicos también entendieron que cuando tú no te comportas de forma virtuosa, sino que eres maldadoso, eres vicioso, todas las cosas malas, manchas tu alma. Los estoicos entendieron que si uno se comporta mal, mancha su alma, su espíritu, y eso es lo que no nos permite ser felices. Los estoicos decían que era preferible ser pobre, ser traicionado, tener enfermedades que vivir con un alma atormentada por el vicio y la maldad. Entonces, es lo mismo que nos dicen en la Divina Comedia. ¿Y eso ocurre por qué? ¿Porque se pusieron de acuerdo? No, porque tanto la Divina Comedia, como los estoicos, como los budistas, como los hinduistas y como otras muchas tradiciones espirituales, entendieron que la virtud es necesaria para conservar nuestro interior puro, que lo más importante en la vida es mantener tu alma inmaculada. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los pecados que nos encontramos en el purgatorio y del primero que vamos a hablar es de la envidia. He aquí la naturaleza de la envidia, disfrutar del mal ajeno más que del bien propio. Por eso es una distorsión, un envenenamiento de la mirada, porque en lugar de mirar el bien propio y el ajeno, y por tanto de buscar la felicidad propia y ajena, la envidia le da la vuelta a la perspectiva, renuncia al bien y hace del dolor ajeno motivo de alegría. Si entendemos esto, comprendemos también por qué la virtud opuesta a este vicio es la benevolencia, la misericordia. La envidia goza del mal ajeno, la benevolencia goza del bien y, por tanto, actúa para procurarlo. Pues bien, una de las cosas que nos deja claro a la Divina Comedia es que nosotros somos amor y ese amor genera un deseo, un deseo hacia esas cosas que amamos. Pero la envidia es una distorsión porque el amor que quiere, el amor quiere lo bueno para esa persona que amamos, pero la envidia lo que hace es desear el mal, obtiene satisfacción del mal ajeno. Entonces es uno de los pecados graves que debemos corregir. Nosotros no debemos permitir que la envidia viva en nuestra vida, que se presente en nuestra vida porque es una distorsión. ¿Cómo la combatimos? Con la benevolencia. Preocuparnos porque a las demás personas les vaya bien. Hacer el esfuerzo, tener como objetivo, ser buenas personas y ayudar cuando lo podamos hacer. Otro de los pecados que está muy, muy extendido en nuestra sociedad y actualmente lo vemos por todos lados es la ira. Vivimos en un clima cultural en el que la ira no se considera un vicio, en el que cabrearse parece la respuesta normal, adecuada a todo lo que de algún modo nos contradice y más normal aún parece reaccionar airadamente con relación a los hijos o a los alumnos. Este es el sistema que yo trato de seguir. Si hay que decirle a alguien que se ha equivocado, se lo digo, pero trato de hacerlo, si puedo, de forma que comprenda que lo quiero. Sin embargo, ¿cuántas veces he perdido los papeles? Pero aunque pierda los papeles, no olvido que la ira es un pecado. Después de enfadarme, voy a confesarme. No hago como si no pasara nada, como si fuera normal. Hoy vemos que la gente piensa que la ira es normal, que si la gente hace algo que nos molesta, pues que está fuera de nuestras manos controlar esa ira. Uno ve muchas personas que dicen, ven, ya me hicieron enfadar, ya me hicieron cabrear. Es decir, las personas con sus actos hicieron que nosotros nos cabreáramos. Entonces, lo que hacemos es descargar nuestra culpa. Ah, yo me enfadé, yo hice lo que hice y dije lo que dije por su culpa, porque ustedes se comportan de una manera que me hace enfadar. Y resulta que eso no es así. La ira, el enfado no son cosas que no dependan de nosotros y que no podamos controlar. Uno puede aprender a controlar todos esos comportamientos. Los comportamientos nuestros son hábitos. Y hemos desarrollado el hábito de enfadarnos, de volvernos unos iracundos. Podemos trabajar en el hábito contrario, en volvernos calmados, serenos, ecuánimes. Y hay una cosa muy, muy, muy importante. Nunca nosotros mejoramos una situación cuando nos enfadamos. Siempre el enfado empeora las situaciones. Así que, si nosotros queremos vivir bien, si queremos vivir con sabiduría, tomando buenas decisiones, actuando de la mejor manera, la ira no puede ser la que controle nuestros actos. Porque la ira nos lleva por el mal camino. Por eso, Seneca escribió un montón de páginas acerca de cómo controlar la ira. Si quieres algunas de las opiniones de este gran sabio estoico, por aquí te dejo el enlace. Ahora bien, la ira no es normal, pero tampoco la pereza. La pereza es el rechazo de la grandeza para la que estamos hechos, por el temor al esfuerzo y los riesgos que implica. Todos vivimos empujados por el deseo, más o menos claro, de un bien grande. Pero cada vez más nos movemos con amor lento. Pues nos dice Dante Alighieri que nosotros estamos destinados, que tenemos un deseo de hacer cosas maravillosas, pero por la pereza no nos movemos o nos movemos con un amor lento. Es decir, ya hemos hablado de que nosotros, nuestra base es el amor y el amor que produce un deseo. Si nosotros amamos algo, deseamos que eso que amamos esté con nosotros. Entonces, ese amor lento es un amor débil que no nos mueve lo suficiente para vencer la pereza. ¿De dónde proviene la pereza? Pues del temor al esfuerzo o del temor a los riesgos que implica lanzarnos por eso grande para lo cual estamos destinados. Y es que yo aquí coincido también 100% con Dante. Todos tenemos la posibilidad de hacer algo extraordinario. Todos tenemos la capacidad dentro de nosotros de grandeza. Pero por miedo, por pereza o a veces por vergüenza, no nos lanzamos a cumplir con nuestro destino. Y por lo tanto, vivimos vidas mucho más pequeñas de lo que podrían llegar a ser. Todos tenemos la tarea de tratar de construir, como podamos, como seamos capaces, en las circunstancias que a cada uno se le dan, un mundo un poco más bello, un poco mejor, un poco más humano. Y entonces, si para eso tienes que hacer incluso algo que no es lo que elegirías inmediatamente, lo haces gustosamente. Porque forma parte de la tarea grande que tienes. Te corresponde mucho más esa fatiga que la satisfacción inmediata que tendrías si la abandonas. Y aquí nos hablan de la gratificación instantánea. Muchas veces tenemos la idea de hacer algo extraordinario. Tenemos el sueño de me gustaría lograr esto. Pero resulta que para llegar ahí tenemos que hacer ciertos sacrificios. Tenemos que renunciar a ciertas cosas. Nos gustaría, por ejemplo, ponernos en forma, pero eso implica renunciar al sofá y a las series e irnos para el gimnasio o a correr por ahí. O queremos crear un gran impacto, queremos transmitir grandes conocimientos. Y eso implica abandonar el Instagram y esas otras tonterías donde perdemos el tiempo y ponernos a leer libros serios, a educarnos de verdad. Y nos puede esa tentación. Renunciamos entonces a los bienes mayores por la satisfacción inmediata. Nuestro deseo es lento, es blandito, un deseo flácido. Bueno, hay una cosa que es bueno recordar. Dante entra por este recorrido de la mano de Virgilio, el poeta que escribió esa gran obra, La Eneida. Y Virgilio es quien lo acompaña y lo guía tanto por el infierno como por el purgatorio. Y resulta que una vez ya han escalado toda la montaña y justo antes de poder pasar al Jardín del Edén, Dante y Virgilio se encuentran con un muro, con una pared de fuego. Dante se queda aterrado, se queda paralizado, incapaz de mover un solo dedo porque no se siente capaz de atravesar esa pared de fuego. Y Virgilio intenta convencerlo de todas las maneras posibles. Le dice, mira, mete una mano y verás que no te vas a quemar. Mete aunque sea la ropa, mete un pedazo de tu ropa, de tu bata y mira que no se quema. Dante confía en mí, no sé qué, no sé cuánto y Dante no hay manera de que lo muevan. ¿Qué es lo único que hace mover a Dante? ¿Qué hace Virgilio para ayudar a Dante? Apela a su deseo. Trae a su corazón el objeto de su verdadero deseo. Dante ha hecho todo movido por el deseo de ver a Beatriz. Entonces, Virgilio le recuerda que ahí, detrás de esa pared de llamas, está el objeto de su deseo, la persona a la que ama, un atractivo afectivamente significativo. Esto es lo único que permite enfrentarse al riesgo y jugarse la vida. Hay ciertas religiones, especialmente el budismo, y también en muchas ocasiones el estoicismo, que habla mal del deseo. El budismo dice que la vida es insatisfacción y que esa insatisfacción se produce por el deseo. Y también los estoicos dicen que la forma como alcanzamos la felicidad y la tranquilidad es eliminando el deseo. Pero Dante tiene una vista, una visión diferente, que coincide también con la de otro gran filósofo, espinosa. Y es que el deseo hace parte de nuestra naturaleza. Nosotros somos deseo. Y lo importante entonces no es tanto eliminar el deseo, sino educarlo. Y ese, el deseo, es realmente la fuerza más poderosa en nuestra vida. Cuando nosotros deseamos cosas, pues nos volvemos imparables. Lo importante entonces es discernir cuál es el verdadero deseo. cuál es el deseo que realmente nos va a llevar a la felicidad. Y entonces en este caso Virgilio apela al deseo de Dante. Resulta que Dante estuvo enamorado o estaba todavía enamorado de Beatriz. En la vida real Dante, el escritor, conoce a una chica Beatriz, se enamoran, se prometen, se van a casar, pero resulta que Beatriz se enferma y muere y no pueden llegar a casarse. Y Dante de todas maneras considera a Beatriz el gran amor de su vida. Dante después se casa, tiene un buen matrimonio, ama a su mujer, su mujer lo ama a él, sin embargo, él guarda el recuerdo de Beatriz y tanto lo guarda que en su magna obra, pues Beatriz es la protagonista. Ahora bien, esos deseos cuando están mal encaminados, el deseo por dinero, el deseo por placer sexual, el deseo por reconocimiento, cuando nosotros tenemos ese deseo y ese deseo nos lleva a orar mal es cuando nuestra vida se hace miserable, pero también el deseo es el que nos lleva hacia el jardín del Edén. ¿Qué nos conduce a la purificación? El mismo deseo que nos ha arrastrado a la perdición. Se purifican aquí en el hambre y la sed, la misma hambre y la misma sed que nos ha llevado a pecar nos conducen ahora a la santidad. A sabiendas de que puedo resultar aburrido, señalo nuevamente que el deseo en principio no es malo, se trata de educarlo. ¿Cómo se da esta educación? A través del sacrificio, de la renuncia. Realmente, un sacrificio que es abrazado por amor puede transformarse en una fuente de gozo, porque es un camino hacia un bien que puede saciar de verdad. Pues sí, el deseo de purificarnos, de convertirnos en mejores personas, en convertirnos en seres que estamos bajo nuestro control es lo que nos lleva entonces a darle la espalda al mal comportamiento, al vicio, al pecado. Entonces, lo que nos ayuda a mejorar como seres humanos es el deseo de virtud, el deseo de convertirnos en buenas personas y por lo tanto de disfrutar de paz mental, de disfrutar de serenidad interior y entre otras cosas, si tú quieres saber paso a paso cómo puedes alcanzar esa serenidad interior, te animo a que le eches un vistazo a mis dos cursos, la sabiduría del bienestar y la serenidad estoica. Ambos están diseñados para ayudarte a alcanzar ese estado de profunda paz que podemos alcanzar cuando abrazamos la virtud y una vida extraordinaria. Entonces, el deseo nos ayuda a querer purificarnos, sin embargo, esto es algo que debemos hacer con paciencia porque no ocurre de la noche a la mañana. Al principio el camino es duro, pero luego cuanto más se sube, más ligero se hace. Es una ley de vida, vale para las caminatas en la montaña, para el deporte, para el trabajo, para todo. Emprender un camino nuevo supone un gran esfuerzo al comienzo, pero, a medida que uno va avanzando, se crea lo que los medievales llamaban hábitus. Es un término que indica algo más que lo que dice la palabra hábito. Es justamente una conducta cuya repetición simplifica el esfuerzo requerido, un comportamiento adquirido que resulta cada vez más fácil, una forma de ser que se vuelve habitual, natural. La señal de que estamos creciendo es justamente que esa subida que al principio se presentaba como intransitable, con el tiempo se vuelve cada vez más ligera. Y es que aquí se hace referencia a algo que Virgilio, el guía de Dante, le dice al comienzo, le dice que esa montaña que van a ir escalando, que es el purgatorio, al principio es mucho más difícil, pero que luego se hace más ligera. y es porque cuando vamos ascendiendo pues vamos cambiando, vamos derrotando esos malos hábitos y esos hábitos malos que teníamos que se han ido debilitando pues nos permite esa debilidad de esos malos hábitos ir caminando con mayor tranquilidad. El esfuerzo para llegar a nuestros objetivos deja de ser tan duro porque se nos vuelve un hábito comportarnos de la mejor manera. Entonces, al principio el esfuerzo es complicado y que nos dicen que debemos hacer para llegar a donde queremos llegar sacrificios muchas veces tenemos que sacrificar esos placeres inmediatos para ganar dominio sobre nosotros mismos porque resulta que cuando nosotros no somos capaces de aplazar de sacrificar esa gratificación instantánea no somos libres son nuestros hábitos nuestros malos hábitos los que nos controlan entonces la forma como nosotros empezamos a liberarnos es proponiéndonos sacrificio renunciar a ciertas cosas que renuncio por ejemplo al dulce al postre que renuncio por ejemplo a levantarme tan tarde que renuncio a las distracciones a perder tanto tiempo en las redes sociales que renuncio por ejemplo a la pornografía que me puede quitar mucho tiempo entonces esas renuncias son las que nos permiten ir liberándonos y ganar dominio sobre nosotros ahora bien es bueno ser diligentes pero también hay que ser pacientes no debemos darnos prisa la prisa le quita la dignidad a todas las acciones el hombre sabio el hombre verdadero no tiene prisa el hombre sabio sabe que sólo se construye con tiempo y paciencia un campesino no tiene prisa para él la relación con la realidad es determinante sabe que los tiempos de esta no son los mismos que los suyos sabe que debe esperar pero no se trata de una espera vacía sino que sabe que debe esperar trabajando así que ara se esfuerza día tras día quita las piedras y las malas hierbas y después hay que cavar de nuevo y más tarde hay que regar mojar cubrir tiene que labrar con constancia una tierra que aparentemente está siempre igual pero el campesino sabe que con el tiempo y paciencia con el tiempo que es de dios y la paciencia que es la virtud que requiere su oficio la semilla dará su fruto siguiendo unos tiempos que no decide él debemos ser pacientes pero esta paciencia no significa no hacer nada sentarnos a esperar que lleguen las cosas no esperamos trabajando como nos ponen con el ejemplo del campesino el campesino sabe que hay que esperar para que llegue la cosecha pero no puede esperar con los brazos cruzados no tiene que estar arando regando y haciendo todas las cosas necesarias lo mismo ocurre con nosotros y no solo para nuestra salvación sino para todo si tú quieres por ejemplo montar un negocio o convertirte en un gran profesional eso no ocurre de la noche a la mañana si quieres tener una gran relación con tu pareja eso es algo que no ocurre de la noche a la mañana es algo que requiere paciencia pero una paciencia diligente debemos esperar trabajando porque además perder el tiempo es también otra de las cosas graves y las personas que saben los verdaderos sabios entienden que el tiempo es valiosísimo Dante nos dice perder el tiempo disgusta a quien más sabe este es un planteamiento genial cuanto más sabes más entiendes es el valor de la vida de las cosas más quieres aprovechar bien el tiempo en función del objetivo que persigues en función del destino sin prisa y a la vez sin perder el tiempo esto es lo que da valor a cada instante como sintetiza la preciosa expresión apresúrate lentamente atribuida al emperador Augusto pues sí una de las claves uno de los pilares fundamentales de una buena vida es saber aprovechar el tiempo las personas más conscientes más despiertas entienden que el tiempo es valiosísimo por eso Seneca escribió sobre la brevedad de la vida y en él Seneca y en esta obra Seneca nos dice que la vida no es corta sino que desperdiciamos mucho por lo tanto si queremos vivir bien debemos ser conscientes de el tiempo debemos entender que cómo utilizamos nuestro tiempo determina la calidad de nuestra vida cuanto más consciente eres de eso menos querrás perder el tiempo y Dante tiene unas palabras especiales acerca del amor ¿qué es el amor? es el acto el juicio con el que tú le dices a otro daría la vida por ti ahora sin necesidad de pedirte nada sin pedirte primero que cambies vales el sacrificio de mi vida porque eres tú por eso el perdón está inscrito desde el origen en el acto del amor decir te amo es decir te perdono de antemano te perdono los errores que puedas cometer esto es una lección importantísima nosotros somos amor y lo que nos dice tanto la divina comedia como en los evangelios como los estoicos es que debemos amar a todo el mundo y por lo tanto debemos aprender a perdonar a todas las personas que es lo que ocurre hoy vivimos en una sociedad donde lo que hacemos es juzgar acusar a los demás vemos que alguien dice algo o comete un error y ya a través de las redes sociales de los medios de comunicación nos lanzamos a las personas a criticarlos a vituperarlos a lincharlos socialmente porque han cometido un pequeño error estamos perdiendo la capacidad de perdonar de ser compasivos de entender que todos somos propensos al error y es que esto es lo más grave de todo resulta que somos ligeros para condenar para acusar pero no nos damos cuenta de todos los errores de todas las cosas malas que cometemos nosotros y cuando nosotros negamos el perdón pues al final no lo negamos a nosotros porque nosotros siempre también vamos a necesitar perdón porque no somos perfectos porque somos propensos al error y vamos a necesitar entonces que cuando nos cometamos una mirada compasiva nos perdone así que mejor empezar por nosotros perdonar entender la compasión no esa velocidad para juzgar para acusar para criticar que vivimos hoy en día ahora bien sobre el amor de pareja también nos dice algo muy interesante muchas veces hablando con los jóvenes les explico que nosotros estamos acostumbrados a pensar que el amor está el principio de una relación me caso contigo por amor y que después queda el esfuerzo durante toda la vida para mantenerse fieles porque muchas cosas podrían inducir a dar marcha atrás a hacer que te arrepientas y dijeras debo haberme equivocado me parecías tan guapa tan lista y en cambio sin embargo la clave es que el amor verdadero no está al principio del camino sino al final cuando se avanza juntos aprendiendo a quererse día a día hay mucha más ternura familiaridad y facilidad para perdonar después de 30 años de matrimonio que al principio el amor es una decisión ese enamoramiento de al principio de las relaciones no es una decisión es algo que nos ocurre es algo ahí medio biológico que siempre desaparece pero lo que perdura es la decisión de amar y entonces tú te decides amar a alguien y que es amar a alguien amar a alguien es preocuparse por su bienestar incluso ocurre algo yo puedo amar a alguien a pesar de que no me caiga bien porque yo puedo preocuparme por el bienestar de esa persona realizar acciones que busquen su bienestar realizar acciones amorosas a pesar de que no tenga sentimientos cálidos afectuosos a esa persona pero lo que nos dicen aquí es que si nosotros persistimos en esa decisión de amar eso al final pasados unos años se hace más fácil y ahí es donde nace el verdadero amor cuando yo he decidido amar que al principio puede ser más duro porque al principio somos intolerantes pero como nos han dicho antes al principio las cosas son más difíciles pero luego se hace más fácil es más llevaderas es más fácil amar cuando llevas mucho tiempo amando y en el purgatorio encontramos que las almas están ahí un tiempo determinado y luego pasan al paraíso pero ¿cómo es ese proceso? llega alguien y les dice mira ya tú ya cumpliste tu condena pasa al paraíso pues no eso no es lo que ocurre cuando sube un alma al paraíso cuando llega un ángel que pasa lista y dice tú tenías que cumplir 500 años de pena han pasado eres libre ¿puedes marcharte? no es la misma alma la que se libera porque en un momento dado su deseo se ha purificado la única prueba fehaciente de que se ha producido esta purificación es que la voluntad se ve por fin libre lo cual sorprende al alma es el alma la que se libera ella solita y ¿cómo sabe que se ha liberado? porque su voluntad es ahora la que impera y esta transición del purgatorio al jardín del Edén es igual a lo que ocurre con los budistas con el Nirvana la mayoría de personas piensa que el Nirvana es un estado como de éxtasis un estado emocional diferente pero no el verdadero significado del Nirvana es la voluntad que te has liberado de la opresión de los deseos es más los budistas utilizan una metáfora dicen que la persona que ha llegado al Nirvana es como un buey fuerte capaz de arar en cualquier dirección un buey que no tiene casi fuerza un buey que es pequeño no es capaz de arar siempre como quiere no es capaz de ir en la dirección que quiere porque si le toca arar por ejemplo cuesta arriba y es una tierra con muchas rocas pues un buey pequeño no es capaz de arar en esa dirección por el contrario un buey grande poderoso puede arar como quiera es decir es libre de elegir qué camino tomar eso es lo que significa el Nirvana que uno se ha liberado de los deseos y que ahora es capaz de conducirse como uno realmente quiere y esto hace referencia a algo que encontramos en la biblia que nos dice San Pablo San Pablo dice en algún momento que vemos un bien y que no somos capaces de hacerlo pero por el contrario vemos un mal que no queremos hacer y terminamos haciéndolo eso ocurre cuando por ejemplo decimos voy a hacer dieta y no caemos en la tentación voy a dejar de procrastinar tanto pues no seguimos procrastinando voy a dejar de ver tantas redes sociales y no somos capaces entonces no somos libres sabemos qué es lo que queremos hacer pero vivimos atrapados entonces a través del sacrificio que implica el purgatorio pues vamos liberando esa voluntad nuestra y la liberación final se produce cuando nos hacemos conscientes de que ya tenemos pleno dominio sobre nosotros mismos ahora bien lo que ocurre cuando tenemos pleno dominio sobre nosotros mismos es que también alcanzamos la paz lo que los estoicos llamaban ataraxia y como hemos dicho antes Dante es acompañado por Virgilio que Virgilio es quien lo guía a través del infierno y del purgatorio pero una vez se libera una vez va a pasar al paraíso ya no necesita guía porque él ya tiene la sabiduría necesaria para obrar como se tiene que obrar ahora que has cruzado el infierno y el purgatorio ya no necesitas que yo te diga nada porque ahora libre recto y santo es tu albedrío tu voluntad se ha purificado ha comprendido tiene clara la finalidad de la vida por eso sería un error no hacer lo que él te diga sería un error no obedecer a lo que tu albedrío te indica a la inteligencia de la vida que has conquistado cuando liberamos nuestra voluntad nos hacemos sabios ya somos capaces de gobernarnos las religiones los maestros espirituales son necesarios al principio pero una vez hemos madurado ya podemos confiar en nuestro criterio pues bien amigo mío y amiga mía estas son las claves de la divina comedia si te han gustado dale por favor dedito arriba compártelo y nos vemos pronto campeón chao tribb as然后 eye ya 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 ya